El tema de la seguridad es un tema que tiene tomada la agenda, la ha tenido tomada también el fin de semana pasada. Hemos visto vecinos coordinándose en distintas comunas, alcaldes, presentando ciertos elementos de tener unas comunas más seguras con autocuidado de civilidad. Póngame por favor, Eugenio, el cual tiene tres placas para bajar después con mis invitados. La reina se declara en emergencia comunal ante la delincuencia. El alcalde de José Manuel Palacio anunció la medida este jueves que nos permite tener recursos para poder desplegar en territorio. Además se suman también guardias vecinales, los mismos vecinos, ojo, esto no pasaba hace tiempo, los mismos vecinos organizándose para cuidar las casas. ¿Tiene otro euge? A ver, número 10, 5, 10, ¿cuál? Claudio Rego y estado de excepción en la región metropolitana. Si al Ejecutivo no le parece usar a las Fuerzas Armadas, que plantee otras medidas drásticas. De hecho, el intendente, el gobernador, perdón, prometió hasta más recursos financieros para carabineros para dotarlos de mejor armamento. ¿Qué más tiene euge? Ahí está, niño resulta, esto pasó hoy día, niño resulta baleado en rodeo de puta endo, encontraron a presunto autor dentro de un horno de barro. Dentro de un horno de barro. Turbazo, frustrado en San Bernardo. Estos fueron cerca de 30 personas que entraron al centro de distribución de Walmart. Alcalde pide que las Fuerzas Armadas resguarden espacios públicos. El intendente, los alcaldes están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. A ver, Pancho Rego. Mira, yo quiero ser bastante simple con esto. Uno termina cosechando lo que siembra. Y este gobierno lo que está haciendo es cosechar lo que sembró cuando era en oposición, durante mucho tiempo. Los problemas de seguridad que hoy día arrastramos pasan por, primero, una deslegitimación de nuestros carabineros. Los muchachos del frente los querían refundar, los querían eliminar. Emilia Schneider, diputada de Convergencia Social, en su momento común, dijo abiertamente que el problema del carabinero pasaba por una disolución. Ni siquiera modificar los máquinas. No, no, disolverlo. En algún momento una chica de acción humanista sentada en el panel del frente, yo me acuerdo que dijo que el problema de Chile son los carabineros. Eso era. O sea, en el proceso anterior, los muchachos del Frente Amplio pedían la denuncia de Mario Rosa. Eso era lo que estaban buscando. Cuando fueron gobierno ya, los chicos del Frente Amplio, los muchachitos del Frente Amplio, porque no les podemos decir adultos. Los muchachitos del Frente Amplio, los niñitos del Frente Amplio, los querubines del Frente Amplio, los hijitos de papás del Frente Amplio, básicamente votaron en contra de las leyes que nosotros les pedíamos para apoyar a Carabineros. La ley Nain Ratamal, que es la que dota a Carabineros de legítima defensa privilegiada, los niñitos del Frente Amplio la votaron en contra, junto con los niñitos del Partido Comunista, porque no creían en la labor de Carabineros. Durante años estos muchachitos, estos niñitos, nos dijeron a nosotros que el problema de Chile era que había muchos inmigrantes. ¿Nosotros qué les dijimos? Que el problema de Chile no era la inmigración, eran los inmigrantes delincuentes que se saltaban la pared, que venían a delinquir y a hacer daño al país. ¿Y ellos qué hacían? Pensaban que el derecho a emigrar había que establecerlo sin ningún tipo de limitación, que el país tenía la obligación de reducir inmigrantes. Gabriel Boric, el niñito mayor, decía, el problema de Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos a inmigrantes. No tengo problemas con inmigrantes ilegales, decía. Cuando se aprobó la ley de inmigración, estos muchachos la llevaron al Tribunal Constitucional. Este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, está cosechando lo que sembró. Y el problema que tenemos hoy en día, en gran parte se debe a él. Yo espero que aprobemos el texto constitucional porque vienen medidas concretas, principalmente, con esto cierro, te lo juro, vamos a cambiar el principio de la proporcionalidad en el uso legítimo de la fuerza pública por parte de las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad, carabineros, por el principio de racionalidad. ¿Qué significa eso, señores y señores de su casa? Que la ley Nair Ruta Mal, que dota de mayor atribución a carabineros, hoy en día no va a ser simplemente una ley. Hoy en día vamos a tener el principio en la Constitución. El carabinero que utiliza su arma de servicio, ya no va a tener que ir a tribunales a determinar si el uso legítimo de la fuerza era proporcional o no. Se va a determinar que es racional. Estamos empoderando a carabineros, cuestión que al gobierno de Boric no le gusta. Por eso Boric, vota contra. Quiero preguntarle a la diputada. Diputada, tenemos al gobernador, tenemos a dos alcaldes, la Reina de Ñuñoa y San Bernardo, que están pidiendo fuerzas armadas, ayuda. Sí. ¿Qué le parece a usted eso? Sin duda estamos frente a una crisis de seguridad de las peores de las últimas décadas, eso no cabe duda. Pero que lleguemos a esta crisis de seguridad tiene distintos elementos, tiene distintas dimensiones que se fueron arrastrando. Pero ya estamos en esta. Sí, estamos en esta. Porque, por ejemplo, Pancho Rego dice que estamos hoy día pagando lo del Frente Amplio, lo de Gabriel Boric, pero también estamos pagando la factura que nos dejó el presidente Piñera, ¿cierto? A dejar, a Cúcuta, a dejar abierto. Pero además, con esa, digamos, que vengan todos los migrantes, que vengan los venezolanos, etcétera, con frontera abierta y con una muy mala ley de inmigrantes, hoy día estamos pagando esa factura de muy mala manera y es por eso que hoy día en el Congreso estamos de cabeza regulando leyes y, por ejemplo, se decía que efectivamente hoy día se deja en libertad a gente que ha reincidido, a gente que ocupa arma en delito y se votó la semana pasada. Un proyecto que dice que el juez no puede estar al arbitro si lo deja en libertad o no, sino que quede en presión preventiva. Diputada, pero espérese. En el norte, Norte Grande, están pidiendo también ciertos diputados, alcaldes, estados de emergencia para controlar, militares en la calle. Gobernador, alcaldes, ¿usted estaría dispuesta a votar a favor de militares en la calle en ciertas partes, en ciertos radios, acotados? Sí, mira, acá hay que definirlo muy bien. Sí, acotado en ciertas partes y además que los militares estén disponibles porque efectivamente ellos dicen esa no es nuestra función, carabinero se tiene que hacer cargo, pero yo quiero decirte que acá hay un conjunto de medidas que se está tomando en pos de la seguridad y acá hemos hecho un acuerdo entre la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado por 30 proyectos de seguridad de los cuales ya se han despachado 17. Usted nos dice, o le está diciendo a la gente que se están tomando medidas, pero uno revisa esto y ahí era un turbazo de 30 personas en San Bernardo. O sea, todos los días es ametralletas, gente en tambores, secuestro. Entonces, parece que va más lento de lo que la gente necesita. No, por supuesto no estamos enfrentando a un crimen organizado, a un narcotráfico, a bandas extranjeras, a crímenes importados que era absolutamente impensado en nuestro país. Entonces, cuando se mezclan las cosas de lo que decía el Frente Amplio, de refundar carabineros, estamos hablando de dos momentos distintos. Cuando se habla de refundar carabineros, estábamos hablando de un momento en donde los chilenos estaban en la calle pidiendo ciertas mejores que abren este proceso constituyente y los carabineros se estaban enfrentando con manifestantes. Hoy día los carabineros se están enfrentando con el crimen organizado y el tren de aracuas que es totalmente diametral. Son dos momentos distintos de Chile. Diputada, ¿no era también un momento en donde la percepción de carabineros de la institución estaba a la baja y también era un momento para colgarse y aprovecharse políticamente de eso? No, yo creo que... Y ahora que están, ¿cuánto? Están en 78, 80% de la gente... No, yo creo que los 400 mutilados, los excesos, etcétera, están. Y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos generados por cinco organismos distintos están, pero son momentos totalmente distintos del país. Catherine... No, yo... Perdón, yo te voy a parar un segundo ahí. Violaciones sistemáticas... Lo digo yo. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos no hubo, digamos. Todos los organismos internacionales dijeron que no, el Instituto de Derechos Humanos... Bueno, pero 400 mutilados sí hubo. Bueno, es que... Eso... Ese dato... Pero mire, yo quiero decir varias cosas. Uno, respecto al tema de la frontera, yo creo que esto ya... Ya basta con esto de sacar esta ridiculez del presidente Piñera diciendo algo en la frontera. Es que no es una ridiculez. No, es que si se trata de eso... Es que los delincuentes lo tenemos en la frontera. Hablemos de cosas serias. El presidente Gabriel Boric tenía en su programa de gobierno el recibir a los inmigrantes, regularizarlos, lo antes posible. Y eso es una verdadera llamada. Es un tipo... Regularizado, que es fronteras abiertas. Regularizarlos, regularizar a los que llegan a los mismos... Diputada, ¿puedo hablar? Porque yo la escuché con mucha atención. Y la escuché decir cosas como manifestantes peleando con carabineros cuando eran verdaderos delincuentes. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Pero más allá de eso, cuando Pancho Rego dice cosecha lo que siembran, se refiere precisamente a todas las leyes que pidió el gobierno anterior que fueran aprobadas y que fueron rechazadas. Por ejemplo, crimen organizado, perseguir el patrimonio de los narcotraficantes, fuegos artificiales, todos los robos de madera, la ley Reinaín-Retamal también, que ahora lo renuevan con los votos de la derecha. ¿Cuál? Los que están nombrando, Caterina, ¿cómo los votó? Crimen organizado. En general hay un acuerdo transversal. No, no, en el gobierno anterior. Oye, no, pero... Mira... Pero a favor, cortes, es muy simple. Es que hoy día tenemos 17. No, no, pero... O sea, todo lo que tiene que ver con crimen organizado, todo lo que tiene que ver con sicariato, con secuestro, lo ha votado a favor. Ah, si no lo ha votado. Ahora. En el gobierno anterior. No, en el gobierno anterior no era. Ah, entonces era mismo, era mismo. Oye, en el gobierno anterior yo estaba... Bueno, en las calles. Marcelo Díaz, Marcelo. Oye, mira, yo creo, yo creo que hay que tener cuidado. Yo lo dije antes, están grabados, así que hoy día hay más trazabilianos, como antes que había que ir a la menoteca a buscar la noticia. No, ahora lo pillamos al tiro. Las constituciones no son varitas magias. Yo creo que es un acto de profunda responsabilidad decirle a la gente que el día 18 de diciembre si se aprueba este proyecto, se acaba los problemas. Primero porque si uno pone en Google, estamos en vivo, ¿no? Sí, como usted, claro. pone descabezamiento carabineros, te aparece 14 de mayo del 2018. ¿Qué pasó? Ese día el presidente Miñera, en el ejercicio legítimo de su facultad, descabezó a carabineros. Así lo recoge la noticia. Sacó al general Bruno Villalobos, puso al general el mesoto. Yo voy a contar algo de lo que Cátedra se va a acordar. Luego quiso sacar al mesoto. Y para evitarle un bochorno, y sobre todo porque nosotros, cuando se hizo la reforma del 2005, a la constitución vigente, que le permita a los presidentes de la República remover a los comandantes y jefes respecto a carabineros, la derecha exigió en esa oportunidad que fuera con consulta al Congreso. Y el gobierno nos pidió, nos pidió de manera privada, yo puedo decirlo ahora de manera pública, nos pidió que hubiese sesión de la Cámara un día sábado, un día domingo, porque Hermes Soto se había revelado y no quería renunciarle al presidente Miñera. Y hubo una sesión, un día domingo creo, que permitió que el presidente le pidiera la anuncia, y nosotros dijimos, mire, nosotros siempre hemos pensado que tiene que ser una facultad del presidente de la República, por tanto este hecho bochornoso debiese hacer pensar a la derecha que no era razonable mantener esa norma que viene de la dictadura. Pero cuál es el punto, primero, ¿quién descabezó a carabineros? Según dice, el último descabezamiento relevante fue el gobierno de Piñera, 14 de marzo del 2018, y luego la remoción del Mesoto. Segundo... ¿Fue carabineros gay? ¿Por los escándalos que hubieron...? No, fue Catillanca. No, Catillanca, por el... No, Villalobo lo quiso sacar la presidenta Bachelet después de que saliera de Falco. Bueno, pero está bien, está bien. Oye, pero una cosa interesante. Solo un paréntesis, la nueva propuesta constitucional evita que pase lo que ocurrió con el Mesoto. si era lo razonable, si la derecha reconoció que se había equivocado, que nunca debió haber dejado esa facultad de remover al director general de Canenero condicionada al Congreso una facultad del Poder Ejecutivo de remover al jefe de la policía, a los dos, y a los comandantes de jefe, como es normal en cualquier democracia. Bueno, porque la constitución que tú defiendes se mantiene. No, ya lo modificamos. Después de ese episodio, bochornoso, donde la derecha se vio atrapada en sus propias trampas. Segundo, la Defensoría de las Víctimas. Se ha modificado. Katherine sabe perfectamente que había un diputado de su partido, Gonzalo González, que lo impulsó, no suyó la parte de la bancada transversal. El gobierno de la derecha no le dio nunca el patrocinio en la Defensoría de las Víctimas. No la vendan ahora como una invención. Perdón, presentamos el proyecto. Presentamos el proyecto. El último día, nosotros tuvimos cuatro años, hicimos hasta una bancada, hay fotos. Esto está registrado. Tercero, tercero, mire, respecto a las Fuerzas Armadas. Yo no tengo un prejuicio, pero me parece relevante la opinión de las Fuerzas Armadas. Y hay relevantes actos de las Fuerzas Armadas que han dicho que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público y la seguridad. En el medio del Estadio Social se lo dijeron al propio Presidente de la República en reunión en La Moneda al Presidente Piñera. Lo ha dicho hace poco el ex Comandante y Jefe del Ejército, General Martínez. No es llegar y decir saquemos a los militares de la calle. Ahora, está claro y ese es el punto. Y sobre eso yo siempre he dicho, me parece que hay un despropósito cuando la clase política, el sistema político convierte, como ahora, en arma electoral y una suerte de arma... La tuya y dos más. De la política y las cuestiones de seguridad. Porque tenemos una crisis de seguridad, qué duda cabe. Pero no limitamos a la gente. El 18 de diciembre se aprueba esta constitución y no va a cambiar nada en Chile. Y el 20 de marzo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no están ahí las claves. La cuestión de la eficacia en el combate de la seguridad ciudad no depende de una norma constitucional. Y un último punto. Es bien curioso cómo se une cómo se unen ciertos extremos. Porque hay un sector de la izquierda que yo lo comparto que tiene la otra versión del hiperactivismo y el hipergarantismo judicial sino que el lawfare. Que los tribunales se dedican a hacer política. Mira, yo creo que efectivamente los tribunales tienen que ser más enérgicos y más asertivos en la aplicación de las leyes. Pero si ahora los convertimos también en componentes de la política entonces no hay ningún poder independiente. El poder judicial es un poder independiente. Ya son un componente político. Yo primero creo que de verdad deberían por último ponerse rojos cuando son tan carepalos. O sea, de verdad se lo digo con mucho respeto porque la firma es que primero comparar el proceso pasado el que me tocó vivir a mí con este proceso es pero de una falsedad realmente llega a ser ridículo. O sea, el proceso pasado el porcentaje de votaciones unánimes fue cerca del 0,3%. ¿Sabes cuántas votaciones unánimes tiene este proceso? 46%. El proceso pasado yo te escuché y te escuché con mucha atención la data que está así que déjame ir yo. El proceso pasado tenía un órgano que se declaró constituyente supremo superior nosotros no tenemos más no nos sujetamos a los poderes constituidos este proceso no solamente se sujeta a los poderes comillas constituidos sino que además tuvo tres órganos los árbitros el comité de expertos donde estuvo Catherine Martorell y el consejo constitucional electo. Fíjate que la oposición tenía 10 consejeros para poder recurrir por vulneración de los bordes que estaban transversalmente desde el Partido Comunista hasta la UDI fueron al consejo técnico de misiliados ¿no? No, no fueron ¿por qué? porque no se vulneraron los bordes. Tercer lugar el proceso de la constitución pasada buscaba refuntar Chile establecía la plurinacionalidad autonomías territoriales indígenas con patrimonio propio precarizaba los derechos y las libertades este proceso y esta constitución no es perfecta ninguna constitución lo es esto como de querer de querer que en la práctica nos unamos todos y estemos así el 100% de acuerdo con una cuestión esa cuestión es imposible pero nadie puede decir de hecho te lo dice la comisión de BNES que este proyecto no es un proyecto que le va a cambiar la vida de la noche a la mañana salvo en algunas cosas a las personas pero por supuesto que no tiene nada que ver con el proceso anterior déjame déjame voy a escuchar atentamente así que respecto al tema de la delincuencia diputada perdone pero es que esta cuestión ya basta de mentirle a los chilenos y basta de verles la cara este gobierno que es lo que ha hecho con respecto al tema de la seguridad tenemos un 54% de presos de Tarapacal 54% son inmigrantes tienes 90.000 extranjeros que han ingresado ilegalmente en dos años entre el 75 y el año 2021 han ingresado menos ingresaron menos en 46 años extranjeros inmigrantes ilegales que ahora en estos dos últimos años que es lo que ha hecho este gobierno con respecto al tema de la seguridad indultar a delincuentes pagarles presiones de gracia vetar el proyecto de usurpaciones hablar de que el tema de las usurpaciones tiene que ver con criminalizar la pobreza eso fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric la ministra del interior que está a cargo de la seguridad pública dice que hay tomas pacíficas esos son los hechos en eso estamos y el proceso constitucional pasado que parece que ustedes ahora están de la arrepentida del reino de los cielos dicen por ahí fíjate que no tenía estado de excepción de emergencia estado de excepción constitucional eso que tú dices donde estaba donde no había tanto acuerdo pero bueno voté a favor porque en realidad pucha no sé si te lo leíste no te lo leíste pero probablemente por un tema de lealtad no sé que ahora venga a decir esto yo lo encuentro vergonzoso tienes todo el derecho tienes todo el derecho de votar como tú quieras de dar los argumentos que tú quieras pero tratemos de subirle un poquitito el nivel al debate Cristina Brevi me paso para allá solo una pequeñísima aclaración ya y esto lo voy a decir desde la perspectiva de los extranjeros que estábamos poniendo atención a qué era lo que pasaba en Colombia y en Venezuela desde el Ecuador porque para el 2019 que fue lo que pasó en Cúcuta fue este encuentro de distintos presidentes que se van a la frontera colombo-venezolana que fue un fiasco absoluto con que fue un fiasco absoluto estuvo el presidente Piñera en efecto el presidente Piñera habló dos minutos yo tengo la transcripción aquí del discurso para que dejen de decir tonteras nunca jamás hizo ninguna invitación tengo yo la transcripción aquí la voy a subir a mis redes sociales para que todo el mundo pueda verlo dejen de mentir en Cúcuta en Cúcuta el presidente Piñera dijo que estaba preocupado por la falta de democracia en Venezuela y que venía a entregar ayuda humanitaria y se retiró porque el evento fue un fiasco por eso habló solamente dos minutos y dos segundos dos segundos si es que ponganle cabeza a esto señor señora que usted no está escuchando en su casa el tema de la inmigración las olas de inmigración que se han regado por toda América Latina están en nuevamente toda América Latina el presidente Piñera fue presidente de Chile si este problema que estamos teniendo de inmigración es un problema solamente de Chile te acepto el tema de Cúcuta pero es un problema de toda América Latina y el presidente Piñera no era el presidente de toda América Latina era el presidente de Chile lo de Cúcuta es una mentira yo lo que creo que yo lo que creo que subir el nivel del debate como se pide por parte del panel del frente es hablar del tema de seguridad en serio hablar del tema de seguridad en serio decir que hay un texto constitucional que lo va a superar eso faltará la verdad humildemente creo yo ¿por qué? porque no garantiza un texto constitucional que se va a parar el tema de la delincuencia la delincuencia es un poquito más de fondo por ejemplo en armas disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales dos seguridad en las cárceles tres fortalecimiento de las capacidades de la policía aduana y directo de mar cuatro lavado de activos o sea si es que nos ponemos en serio de verdad como se pide del panel del frente ¿no? que son tan doctos digo yo hablemos de este tema hablemos de estos temas ¿por qué? porque la delincuencia no se soluciona desde una trinchera política se soluciona desde un acuerdo porque todos somos víctimas de la delincuencia eso es lo que observo yo entonces lo que digo yo en estas cuatro cosas por ejemplo en estas cuatro vectores ¿qué opinamos? yo Pancho déjame terminar déjame terminar mira yo no tengo ningún problema con sentarse a una mesa como lo ha pedido el mismo gobernador de Santiago para poder ver medida urgente ante una situación urgente 33 homicidios 48 intentos y homicidios frustrados no le puede alegrar a nadie pero para eso es que ponerse de acuerdo y tener una visión común entonces eso es lo que digo Pancho Rego después me voy contigo punto lo de docto está de mal ya entonces lo digo yo a ver ¿tú quieres decir algo? ¿un diputado quiere decir algo? no yo no quiero dejar de pasar un tema Constanza me dice que paren de mentir los de acá al frente y aquí es mi primera intervención en mi primer periodo parlamentario y yo lo menos de mi intención es venir a mentirle a la gente porque para venir a mentirle a la gente ya hay muchos entonces y nos dice que somos unos carepalos y no sé qué y acá tengo una noticia denuncian a ex constituyente Constanza Huber de distribuir material con afirmaciones falsas sobre la nueva constitución en medio de la actividad del rechazo el proceso pasado fue empapelado de fake news de mentira desde el minuto uno que hubo gente aportillando el proceso constituyente desde adentro entonces este proceso ha sido bastante más limpio en ese sentido las fake news no han polulado por todos lados y los errores y los errores de este proceso y por qué va ganando el contra por qué van ganando en el contra ha sido principalmente por los errores que han cometido los del frente cuando nos decían una que nos una y ahora es para los chilenos verdaderos solamente cuando nos decían una con amor y ahora que nos jodamos cuando Luis Silva dice que esta constitución es para la gente de derecha y además quiero decirle cuando dijo si gana el anteproyecto será una versión modernizada de la constitución del 80 no lo digo yo lo dijo en la columna win-win José Piñera creador de la AFP creador del código del trabajo que tiene precarizado a 9 millones de trabajadores chilenos entonces eso es la campaña del en contra y ahí está clarito Cristina primero me encantaría me encantaría que den un ejemplo de las fake news que se dieron en el anterior proceso yo tengo aquí un documento porque nos faltaría un programa no 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 pero un par por favor yo aquí tengo verás yo aquí tengo la lista de todos los artículos todos yo fui asesora ahí adentro y Connie lo puede ver tranquilamente por favor un par un par de ejemplos feliz de la vida uno y dos bueno pero video ejemplos le estamos dando ¿por cuál de los ejemplos? el que le iban a quitar las casas y se le iban a dar al extranjero el video extingo de esta semana ¿quieres ver? perfecto ¿me pediste todo fake news del proceso? ahí están del proceso de la campaña del rechazo uno del anterior y uno de este nunca dijo eso uno de este y uno de el anterior ahí tienen dos nunca jamás dijo eso en la campaña del rechazo Marcelo enchúfate uno de el anterior y otro de este el anterior que termine uno y uno el de este el video extingo de la semana pasada o de esta semana ¿cuál es de la semana pasada? ¿cuál es el de este? si saca a todos los días uno no sabe qué fecha es ¿y el que le van a quitar la...